Hola, el vendaje neuromuscular se utiliza en el manejo de cicatrices para tres cosas fundamentales. Mejorar la pigmentación de la piel, disminuir adherencias y evitar o disminuir la hipertrofia. Como ustedes logran apreciar en esta fotografía, tenemos una paciente antes de iniciar el tratamiento de vendaje neuromuscular y unas semanas después, entonces logramos apreciar cambios en la pigmentación y también eran evidentes los cambios a nivel de la hipertrofia que la paciente presentaba y el nivel de movilidad que tenían sus tejidos. Había una adherencia muy marcada y obviamente el vendaje neuromuscular permitía o facilitaba una mejor movilidad del sistema de fascias, en este caso del tejido, ¿verdad? Les voy a mostrar ahorita una foto más reciente para que vean otro cambio con relación a la última fotografía. Acá ya logramos ver una diferencia bien marcada en la pigmentación de la piel. Por otro lado, es muy importante destacar que esta aplicación de vendaje neuromuscular también se utiliza mucho en pacientes con abdominoplastías, en pacientes quemados, en personas que han sido sometidos a cirugías y tienen cicatrices amplias, como en mi caso que tengo una cicatriz por una fractura de fémur de aproximadamente 30 centímetros en el muslo y que también la utilicé porque estaba presentando hipertrofia. Igual, la coloración de la piel era muy oscura, la típica pigmentación púrpura y obviamente también me ayudó para eso. Si ya ustedes han visto cómo ha sido este proceso, eso también lo pueden aplicar en sus pacientes si les funciona y coméntenme si ya lo han realizado. Tienen ahí ya una forma diferente, otro tratamiento que ustedes pueden brindarle a sus pacientes con este tipo de afecciones. Quería finalizar mostrándoles la aplicación que realicé para este caso que les he presentado. Es una técnica colocada entre un 50 y un 75% de estiramiento y que se coloca entrecruzada. Para que vean la forma de aplicarla, pueden visitar mi perfil y ahí encontrarán el video cómo se coloca esta aplicación. Si les ha gustado, compártanla. Si conocen gente que creen que la puede necesitar también porque esta comunidad ha sido creada para que todos se beneficien con esta técnica de tratamiento. Cuídense mucho.